Esto no es un 30, esto es un 30 muchachos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, saludos por ahí a Chris Tatus que siempre está reportando y tirando buena energía desde súper temprano en todos nuestros encuentros. A Daniel Villalpando también que está por ahí rugiendo fuerte hermanos, siempre está súper activo. Hoy estamos transmitiendo igual que la semana pasada, estamos transmitiendo al mismo tiempo en Facebook y estamos transmitiendo al mismo tiempo en YouTube. Así que rojan muchachos, bienvenidos, vamos a darle fire a este Intalk que como les decía hace un segundo es el Intalk número 30 muchachos. Llevamos 30 Intalks, hay un par por ahí que no le pusimos número porque eran pues como live con un objetivo diferente. Serían un poquito más pues si los hubiéramos nombrado pero llevamos oficialmente 30 Intalks. Así que voy a empezar a saludar por aquí, voy a saludar un poquitico rápido pues a los primeros porque estaba aquí teniendo un problema técnico y no pude empezar a las 7 en punto. Así que muchas gracias a los que ya pues llegaron temprano y estaban aquí conectados. Saludos a Erwin, a Pollo, el Jason comenta acá rato que él usa crema en el proceso, creo que aquí la gente ya está contestando preguntas también de las que ellos ya saben. Muchas gracias muchachos por eso, gracias ahí al Pollo, a Chris que siempre está contestando también preguntas por ahí de las que ya he respondido en muchos videos y en muchos otros comentarios. Saludos para Intake Artists, dice me levanto a las 6 a trabajar, jaja estoy que me caigo del sueño, intentaba aguantar pero no puedo. Mañana os veo, saludos Intake, muchas gracias por haber pasado por aquí a saludar hermano, ve, descansa y mañana nos pillamos aquí en el pregrabado pues que queda de esta transmisión. Bueno, quien más anda por aquí, voy a saludar por acá, déjenme, déjenme bajarle un poquitico a esto, saludos por ahí para El Verdugo, saludos para Félix Nieves que está en Facebook, saludos para Juan Camilo también, para Jair Suárez desde Montañita, Ecuador, dice que Jason eres el mejor, me he convertido en tu, ah, te has convertido en mi ídolo número uno. Bueno, muchas gracias hermano, muchas gracias por esa buena vibra y por esa buena energía, muchas gracias a los que están reventando ahí con pulgar arriba y están reventando esta vuelta a punta de likes. Voy a bajar por aquí, dice, 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 esperemos a ver por qué, YouTube se pone, se pone como lento a veces. Entonces, voy a empezar a saludar desde por aquí, porque como les digo, ya había gente conectada desde hace rato que yo había entrado por acá. ¿Qué piel sintética me recomiendas? Dice Yudiana. Yudiana, la piel sintética que yo recomiendo la encuentras en la descripción de todos mis videos. Es una que de la marca Yuelong, es chino, como todo pues en este mundo es chino, pero es la mejor piel sintética que yo he probado, es la mejor. Es de hecho la piel sintética que utilicé para la mayoría de las clases en el seminario que acabamos pues de pre-lanzar, el cual va a estar listo pues en las manos de todos los que ya compraron el 30 de abril. Muchas gracias, de verdad, extiendo un saludo pues inmenso a todas las personas que ya han comprado. Han comprado personas de Tailandia, han comprado personas desde Japón. Hay personas en Francia participando en el seminario, personas de Italia también. España por supuesto está ahí, Alemania también está, está la gente de Honduras, gente de Honduras también está. La gente de Colombia por supuesto que también está dentro de la colada, gente de Argentina, gente de Estados Unidos por supuesto también. Muchas gracias muchachos, de verdad que la vamos a pasar súper, súper, súper bien ahí en el seminario. Saludos para Roberto Muñoz, para Carlos Miranda también que se conecta en Guatemala. Wow, esto aquí dice que se puede estar viendo un poquito mal la transmisión de pronto, ¿es esto lo que dice? Puede ser eso, sí. Puede ser que se vea un poquito mal la transmisión. Déjenme saber muchachos si se detiene la imagen, si la voz no va acorde con la imagen. Como nos pasó el otro día, yo me imagino que por lo que todo el mundo anda en sus casas, todo el mundo anda guardado, utilizando internet. Me imagino que esa es la razón. Se cayó algo por ahí, ve. Él. Ok, mi hijo por ahí haciendo estragos. Saludos para José Humañez que está en Facebook también. ¿Qué opinas de los motores suizos en las PEN, Cristian? Son súper buenos hermanos, son súper buenos. Los suizos se caracterizan por fabricar motores, de hecho pues relojes es por lo que son famosos ellos. La mayoría pues son muy muy buenos, aunque ahora también los japoneses hacen motores muy buenos. Los estadounidenses están haciendo motores buenísimos también, incluso los chinos están haciendo motores durísimos. Entonces ya no se puede uno guiar pues como tanto por el país. Los alemanes también son monstruos haciendo motores. Saludos por ahí para Rogelio Montiel, para Leonid Bresniuf que está en Perú. Saludos para Olga Parrales, dice saludos desde Guayaquil, Ecuador. Eres el mejor, mis gratas bendiciones, algo así es. Saludos Olga, muchas gracias por estar aquí. Saludos para David. Saludos David95 hermano, saludos. Muchas gracias por estar aquí también. Para Andrés Álvarez Tyson, presente profe desde Pereira. Saludos a toda la gente en Pereira, en Manizales, en todo el Quindío pues y en el eje cafetero colombiano. Muchas gracias parceros por ese apoyo porque de verdad que siempre, siempre, siempre llega. Interadusa, sorteo del iPad. Interadusa, no sé si eres un hombre o una mujer. Si eres un hombre, papi, eso lo hablamos hace tiempo. Tienen que estar conectados muchachos, tienen que estar conectados. No te lo voy a responder. Mentira, sí te lo va a responder. No te voy a hacer así de rata pues que no te voy a responder. Pero pendientes muchachos a lo bien porque eso lo hemos hablado ya varias veces. El sorteo del iPad se va a hacer cuando lleguemos a los 100 mil. Yo había dicho en el video del sorteo que si no llegábamos a los 100 mil antes del 31 de diciembre, no había sorteo, pero no lo logramos y pues obviamente no voy a ser tan rata como lo acabo de decir, de decirles no, no va a haber sorteo del iPad, no hay iPad, no llegamos a los 100 mil, olvídense de eso. No, yo quiero regalarles ese juguetico que es uno como este que tengo por acá. Este es el iPad que, no es este pues, pero es uno de este, a ver dónde se bloquea esto aquí. Es uno de este tamaño, es este, es un iPad de este tamaño, no cabe ni en la cámara pues de esta vuelta. Es uno de 12.9 pulgadas, lo voy a sortear en el momento en que lleguemos a 100 mil seguidores aquí en YouTube. Ese sorteo va a ser únicamente para YouTube. Para los demás sorteos sí participan todo el mundo, Instagram, Facebook, podcast, que de hecho hay podcast nuevo muchachos para la gente que le gusta estar conectada con nosotros a través de audio. El podcast ya está al aire pues, el nuevo podcast porque les dejé un podcast nuevo hoy. Así que les recomiendo que pasen por ahí y, perdón, y escuchen ese podcast que está bueno muchachos. Les va a gustar, les va a gustar. Les cuento un poco de mi historia, les cuento varias cositas interesantes por ahí. Así que pasen por ahí a todas las personas que se conectan a través de podcast Club de Tatuadores. Saludos para Hernando Rodríguez en Honduras. Saludos para Juliano Javier también que está por ahí conectado tirando buena vibra. Saludos, dice Juan Eduardo González. Tengo una duda, quería saber qué diferencia tienen los cartuchos Buckpin a los normales. Estoy a punto de comprar uno si quisiera saber qué diferencia tienen los cartuchos Buckpin. Son más afilados. Los cartuchos Buckpin, cada aguja, cada una de las agujas que está dentro de ese grupo de agujas, es mucho más fina, es mucho más delgada y tiene mucho más filo. Esa es la diferencia. Los otros son regulares. Entonces, quiere decir una vez más, para los que no, de repente no me hice explicar bien, cada una de las agujas, por ejemplo, si esto es una aguja 12.07, entonces las siete agujas que están ahí dentro de ese grupo, cada una de ellas es más fina que en una aguja D7 regular. Esa es la diferencia entre los Buckpin y los normales. Los KEL, que son los que yo estoy usando hace rato, déjenme, se los voy a enseñar aquí ahora mismo, en un segundo. Estos que tengo por acá, estos son los KEL. Tengo por aquí unos, bueno, no los pude coger todos porque no era necesario, pero estos son los KEL. Los cogí ahí de afán. Estos son los KEL, que son los que yo he venido utilizando y están brutales, están buenísimos. Están muy, muy, muy buenos. El precio está increíble, 14 dólares es lo que valen esos cartuchos y están buenísimos. Muy, muy, muy buenos de verdad. La membrana está increíble, no es una membrana que sea muy dura, pues que no se puede trabajar, que la máquina se tiene que esforzar mucho, porque, ojo, la membrana dura no es sinónimo de que el cartucho sea bueno. La membrana dura solo quiere decir que la membrana es dura y ya. Pero eso no le ayuda mucho. Ah, estoy tratando de meter el pie aquí. Eso no le ayuda mucho a las máquinas, porque si la membrana es demasiado dura, la máquina va a tener que esforzarse mucho. José Carreña dice, ¿qué onda, Jason? Saludos, eres el mejor hermano y tus videos me han ayudado mucho. Saludos, José, en Guatemala. Chris Tatus dice, Jason, compré piel de cerdo y la he puesto en remojo con agua y lejía para tatuar por primera vez esa piel. ¿Qué recomiendas? Chris, te recomiendo que te protejas muy bien los brazos con plástico aislante, con vinipel, le llamo yo a ese papel. Algunas personas le llaman a ese plástico nylon, pero es el plástico, pues, de envolver las ensaladas, básicamente. Es ese plástico. Cúbrete muy bien los brazos, ponle una cinta a los guantes para que se pegue a esto, porque si por accidente pones el brazo sobre esa piel de cerdo, en muchas ocasiones las bacterias del cerdo, las bacterias que tiene esa piel, se le pegan a uno en el brazo y genera, pues, una alergia horrible. Así que no te la recomiendo. Por ahora, protégete de eso. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, no solo tú, Chris, sino todos los que están probando piel de cerdo, es que cuando le limpiaron los pelitos a la piel de cerdo con el cuchillo, pues, ese afilado que usan los carniceros, tengan presente que el carnicero no le haya generado cortes a esa piel, sino que el pelito se lo hayan quitado con mucha calma, porque si el carnicero, por error, hizo cortes en esa piel, cuando ustedes estén, esos cortes van a quedar manchados de tinta y eso no se va a poder borrar. Así que ahí te dejo ese otro dato. Saludos para Gabriel Alejandro. Saludos desde La Libertad de Ecuador. Saludos, hermano. Muchas gracias por estar aquí. Saludos para Juanma en Pereira. Saludos desde Armenia Quindío. Su técnica es la mejor. He dibujado varias cosas también. He tatuado, pero aún tengo la duda de cuál es el estilo propio. ¿Cómo llegaste al tuyo? Hermano, si te soy honesto, el proceso te va a ir mostrando el camino. Yo personalmente siento que todavía estoy en búsqueda de un punto pues ahí, pero por conociéndome como me conozco, estoy casi seguro, casi seguro que nunca voy a decidir ok, encontré mi estilo. Cuando yo empecé a hacer tatuajes, quería hacer new school y me enfoqué mucho y hacía puro new school. Después ya como que me cansé un poquito de eso, empecé a trabajar más realismo, después me cansé un poco del realismo, empecé a hacer black and grey, después me cansé un poco del black and grey, empecé a probar y hacer muestras pues como con nuevo tradicional. Después me cansé y empecé a hacer 3RL y yo me conozco y yo sé que voy a seguir en esa búsqueda, voy a seguir en esa búsqueda mezclando. ¿Cómo se encuentra el estilo? Practicando, trabajando. Pablo Picasso lo dice muy claro o lo decía, lo dijo, que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Esa es la manera muchachos, trabajando, trabajando, trabajando. Muchas gracias a todos los que están reventando esto a punta de likes en Facebook. Saludos por ahí para Ana Belén. Saludos desde Francia. Es la 1 y 30 de la mañana en Francia. Muchas gracias muchachos. Muchas, muchas gracias a todos los que se conectan desde el continente europeo y están trasnochando con estilo. Muchas gracias de verdad porque eso no se hace pues como con cualquiera. Eso quiere decir que ustedes de verdad que están comprometidos con su crecimiento, que les gusta pues lo que hacemos en esta comunidad y de verdad que eso me satisface. Muchas gracias muchachos. Saludos en Cali, Colombia. Saludos papi. La re buena para Roland Alexis. Para Santiago Balbuena también. Para Josue, para Pacheco que está en Alabama. Saludos Pacheco. Saludos para Roland Alexis. Dice muy buenos puntos para mí. Sos real. Compartir todos los detalles sobre el tatú. Sí hermano, porque de eso se trata esta comunidad. Los que estamos en esta comunidad somos la nueva generación de los artistas del tatuaje. Nosotros estamos constantemente hablando de eso. que aquí lo que estamos tratando de hacer es algo nuevo. Aquí lo que estamos es tratando de cambiarle esa imagen negativa que tiene la industria del tatuaje donde todo es egoísmo, donde nadie comparte nada, donde todo el mundo cierra las puertas de los estudios a los nuevos artistas. Eso lo estamos cambiando aquí. Aquí estamos trabajando en pro de la camaradería. Estamos trabajando en pro del compañerismo, de compartir información, de que haya interacción entre los artistas alrededor del mundo. Aprovechar que vivimos en un mundo globalizado ya, que tenemos tecnología y que el día de mañana usted, parcero, que acaba de decir eso, que fue Roland, creo que fue, el día de mañana usted va a tener su estudio donde sea, en cualquier parte del mundo y en esta comunidad va a haber alguien que usted conoció que puede ser de Japón, de Alemania, de la Conchinchina y ustedes pueden hacer intercambios, pueden ir a la tienda de uno, a la tienda de otro y trabajar y vivirse esa pasión que es lo que siempre les estoy también diciendo muchachos. Se trata de ser feliz muchachos, se trata de disfrutarse la vida al máximo porque al fin es una sola muchachos, es una sola. Saludos por ahí para Walter Padilla, bro, no me gusta mucho el 3RL pero me gustan tus videos por los consejos y la motivación que le das a uno al iniciar. Brutal hermano, brutal, muchas gracias por estar aquí, incluso cuando esta técnica que estamos enseñando en este momento no sea la tuya, te estás disfrutando la buena vibra y eso ya habla muy bien, así que muchas gracias parce para ti. Warner Padilla, Vimon Tattoo dice practicar, practicar y practicar, así mismo es, parcero. Samuel Varecillo dice saludos hermano desde Medellín, muchas gracias por estar aquí parcero, saludos para Rodrigo Romero, estoy empezando en el arte, gran canal, gran canal, pues gran canal y muchas gracias por todo lo que enseñas y transmites, saludos desde la Ciudad de México, saludos a la gente en México, la gente en México va liderando la batuta, la gente en México de los países latinos, la gente en México son los que más se han suscrito para el seminario y los que más han separado su cupo para la pre-venta, así que muchas gracias por eso a todo México, el apoyo está increíble, verdad que sí muchachos, muchas gracias por eso. Estoy empezando, dice Diego Sánchez, la rebuena muchachos, será que aún podré tatuar cuando todo esto acabe, como así no entendía a qué se refería este mal, pero si te refieres a que acabe lo del coronavirus, claro que sí, se va a poder y se va a poner buenísimo porque después de una crisis viene una subida durísima, siempre es así muchachos. Hello, presente Cali, Colombia, saludos por ahí para Fabián Carrello que también siempre está tirando buena vibra, la rebuena papi, muchas gracias por estar aquí, tú contaste en un video que al principio de tu carrera no dibujabas ni un círculo, ¿qué fue lo que te ayudó con el dibujo? Dibujar, dibujar y dibujar, al principio me frustraba un poco, me frustraba un poco porque de verdad que los dibujos que hacía eran horribles, o sea, y también porque no tenía pues como guía, nunca había dibujado y yo pensaba pues como que uno dibujaba de la mente, entonces yo me sentaba frente al papel sin mirar nada y pretendía pues dibujar como que me saliera algo y no es esa la manera, uno siempre tiene que tener algunas referencias, obviamente después de mucho tiempo, hoy en día me puedo sentar y dibujar algo de mi mente sin mirar nada, pero iniciando eso es casi que imposible, ¿por qué? porque uno dibuja a través de memorias y como uno no tiene esa práctica constante de estar observando referencias, uno no ha guardado en la memoria imágenes para poder transmitir al papel, entonces lo que me frustré al principio por eso hasta que dije como que ok, si yo no me sale nada de la cabeza lo que voy a empezar es a calcar, entonces calcaba mucho, calcaba mucho, calcaba mucho y así le fui cogiendo el ritmo a la vuelta, después ya el subconsciente graba pues como la manera en la que uno hace los trazos, ustedes se pueden dar cuenta, ustedes saben lo que les estoy hablando si ya llevan dibujando un poco que al principio a ustedes no les sale nada, no tienen ningún flow pero de repente ustedes empiezan a ver que ustedes empiezan a trazar las líneas de cierta manera, de repente les salen las líneas mejor jalándolas hacia ustedes o de repente las líneas salen mejor enviándolas hacia el frente o mejor de hacia un lado y eso les va dando el flow, eso le va dando cierto aspecto característico a sus dibujos y entonces lo que hay que hacer es dibujar, dibujar, dibujar y dibujar, yo dibujaba por la mañana, por la tarde, por la noche, en el bus temblando trataba de dibujar, ese pues, o sea, lo que hay que hacer es practicar, practicar y practicar. Saludos para Kike King, saludos desde la Ciudad de México, hermano, gracias por los consejos, siempre hermano, siempre. Iberi Cantatú dice que bien explicas, muchas, muchas gracias, me alegra que esta manera sencilla de explicar las cosas, que no hay por qué complicarse, muchachos, no hay por qué complicarse, esto es demasiado básico, pues lo sencillo funciona, lo complicado no funciona. Estoy aprendiendo bastante, gracias a tus videos, dice Jason, no solo en el Tattoo, sino en Marketing, muchas gracias, éxito, tocayo desde Puebla, muchas gracias, brother, me alegra que toda la información que comparto aquí en la comunidad esté llegando, y sobre todo, que les esté ayudando, muchas gracias a los que van dejando los likes por ahí, muchachos, de verdad que se los agradezco mucho, saludos para Fabián en Ibagué, la capital musical de Colombia, saludos por ahí, Barcero en Ibagué, saludos para Interadusa, Tats, Interadusa, saludos, rastelado, máquina directo, o con Cheyenne, no sé qué te refieres hermanos, o Thunder de Cheyenne, en mis proyectos más grandes, es la que más me gusta, cuando no estoy probando una máquina, por ahí China, o alguna máquina americana, o en fin, pues cualquier máquina, cuando no estoy probando una máquina, lo que uso es Thunder de Cheyenne, hasta el momento, pues no ha llegado ninguna, como que me diga, hey, vamos a cambiar de máquina, porque esta está mejor, no, la Cheyenne sigue siendo mi favorita, Antonio Martínez dice, es un crack, sigue así, cada día te haces más grande, no solo yo hermano, todos, aquí todos vamos para arriba, yo estoy claro, que yo estoy creciendo constantemente, y sé que ustedes lo están haciendo también, así que esto es que, esto es de todos, pues aquí todos vamos para arriba, y aquí todos vamos a romperla, que opiniones, y bajo tu punto de vista, como es el Inject Stencil, muchas personas hablando del Inject Stencil, últimamente, yo no lo he comprado, apenas, yo ya apenas pase esto de la, de la cuarentena, voy a comprar ese Inject Stencil, y lo voy a probar, para que ustedes todos vean, cuáles son los pros, cuáles son los contras, desde ya, yo le veo un solo contra, le veo, le veo varios pros, varios pros como cuáles, como que, obviamente, el ahorro de tiempo es increíble, la agilidad, pues como la facilidad, va a ser también, como que, increíble, porque uno simplemente le da a imprimir, a la foto, y ya sale, sale la foto lista, para poner en el Stencil, todo esto va a ser, pues como muy conveniente, a la hora de que cierre el computador, en el iPad, donde sea, y lo vuelve a mandar a imprimir, eso está súper bueno, ahora, por otro lado, que es lo que pasa, que uno como artista, se va volviendo más y más perezoso, la tecnología, cada vez nos besos, y a mí me gusta, hacer el Stencil a mano, ¿por qué? porque es mi manera, de estudiar la imagen, de estudiar el diseño, antes de tatuarlo, eso me da una ventaja, para que en el momento de tatuar, yo ya conozca la imagen, ya conozca, qué es lo que voy a hacer, con el Inject Stencil, eso no pasaría, porque no voy a tener, ningún tiempo de, interactuando con el diseño, antes de tatuarlo, y eso pues sería, como uno de los contras, pero voy a probarla, voy a probarla muchachos, apenas, apenas podamos volver a, volver a, volver a los trabajos, dice Chris Tatus, el truco es llevar siempre encima, un blog de dibujo, dos y tres lápices de gráfico, en la mochila, así mismo, lo dijiste súper bien, Jorge Picasso, este man por del apellido, ya la está rompiendo, ahí, que hay en tu seminario, que no haya en tus vídeos, nosotros seteamos las cámaras, nosotros estamos, pues como grabando, la persona pues como que me ayuda, pero no puedo parar, y decirle a la cámara, ok, aquí voy a hacer tal cosa, ok, aquí voy a hacer tal otra, ¿por qué? porque eso ya sería, como irrespetuoso, con el cliente, el cliente no, no va a permitir, que uno esté haciendo, todas esas pausas, para explicar, porque el cliente, lo que le interesa, es que uno esté enfocado, en hacer el tatuaje, entonces, eso por un lado, va a ser totalmente, totalmente explicado, paso a paso, que es lo que voy haciendo, hago breaks, para que ustedes vean, como voy trabajando, lo que acabo de explicarles, y luego vuelvo, y les explico otro pedacito, y así sucesivamente, entonces, súper bien explicado, en los vídeos de YouTube, todo va a una cámara, nada más, en las explicaciones, del seminario, tengo dos y tres cámaras, al mismo tiempo, que les están enseñando a ustedes, qué tintas estoy tomando, en qué partes del diseño, las estoy poniendo, cuál es la referencia, que estoy usando, la otra cámara, hay cámaras, súper, súper, súper cerca, que ustedes van a poder ver, exactamente, la punta de la aguja, y les voy a mostrar, cuándo entra la aguja, en qué momento sale, no son, no es una sola cámara, son varias cámaras, jugando al mismo tiempo, en fin, si me pongo a explicarles, todo lo que lleva el seminario, en este momento, se nos acaba el live, solo les recomiendo, que aprovechen, y tomen, el descuento, del 90%, y felicidades, a los que ya lo tomaron, cómo se toma ese descuento, ustedes simplemente ponen, el código, o el cupón, YouTube, en el momento, en que está en proceso de compra, la página les va a preguntar, si tienen un cupón, ustedes le dan click ahí, en ese letrero verde, y aparece un renglón, donde ustedes ponen, el cupón YouTube, y automáticamente, el precio baja, de 994, a 97 dólares, ojo, ojo, porque los cupos, son limitados, los cupos son limitados, no todo el mundo, va a tener acceso al descuento, y además de ser limitados, ese descuento, va a ir únicamente, hasta el 29 de abril, ¿por qué? porque el 30, ya es el lanzamiento oficial, a partir del 30, el precio, pues del seminario, va a estar en full, el que se quedó pegado, se quedó pegado, saludos por ahí, para José Miguel, ¿cómo saco un stencil, perfecto José? practicando, tienes que dibujar mucho, porque, para poder hacer un buen stencil, tienes que tener desarrollado, el ojo, tú vas a hacer, extraer el ojo, y eso te va a dar, como resultado, un buen stencil, dice, dice Cris, ese, va a estar re bueno, ese curso, así es, muchas gracias, estoy impaciente, y deseando que empiece ya, les va a gustar mucho, les va a gustar mucho, muchachos, para quien va dirigido, este seminario, este seminario, va a estar dirigido, pesando en el mundo del tatuaje, y quieren encontrar, un estilo, quieren enfocarse, en el estilo de arrastre, esto no está diseñado, para artistas, que ya lleven, dos, tres años, a menos de que lleven, todo ese tiempo, pero, como con pausas, pues como que no hayan estado, full, 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 pero personas, que ya hacen el arte del tatuaje, para ellos, no es, lo van a encontrar, lo van a encontrar, un poco básico, porque, a menos de que socializar, porque lo digo, porque en este seminario, abarco todo, abarco todo, abarco desde, cómo montar la mesa, cómo hacer un correcto, montaje de la mesa, en qué lugar poner las tintas, en qué lugar poner las cremas, en qué papel, todo eso es importante, muchachos, porque, en secciones largas, eso nos va a generar, agilidad, eso nos va a generar, como más, en el momento, en que estemos haciendo el tatu, entonces, les enseño, todo eso, desde cómo se pone la mesa, y cuáles son las razones, por las cuales, yo la pongo así, por qué yo pongo, las tintas en tal lado, por qué yo pongo las cremas, en este lado, para qué se usa, el lubricant, para qué se, o Milana, dice, buena vibra hermano, gracias por compartir, tus conocimientos, siempre, este man es Félix, que es de los, de los, de los followers, pues, de los, de los participantes, de nuestra comunidad, que yo le digo de esa manera, todo el mundo calza diferente, ¿por qué pasa esto? Porque, hay personas que se sienten más cómodas, haciendo, haciendo las líneas, en un solo trazo, en el caso, pues, del puntillismo de arrastre, y en el caso mío, ¿qué pasa? Que las máquinas rotativas, que son las que yo uso, son las mis favoritas, pues, en este momento, no tienen, pues, como el golpe fuerte, que tiene una máquina magnética, tienen, las máquinas magnéticas, y las máquinas rotativas, tienen sus próximas máquinas, y hace muy poco, les compartí, un audio en podcast, les compartí un audio en podcast, contándoles, cuáles son las características, de las magnéticas, cuáles son las características, de las, de las rotativas, cuáles son los pros, y cuáles las rotativas, es que no tienen mucha fuerza, como para mover una aguja, por ejemplo, de 14, o una aguja de 18, y hacer una línea, en una sola pasada, en ese caso, uno tiene que, además de la fuerza de la máquina, incluirle fuerza corporal, fuerza que tiene uno en la mano, y normalmente, cuando uno hace ese tipo de agujas, la tinta se explota, la tinta se riega dentro de la piel, o la tinta se expande, o la tinta queda con relieve, y la solución que yo encontré para eso, fluidas, entonces, es súper bacano, bro, para Félix, gracias por el comentario, hermano, me parece súper bacano, que te funcionen de esa manera, para los que no quieran hacerlas, en una sola pasada, en el seminario, también les explico, todo lo que se refiere, en puntillismo de arrastre, también tengan eso en mente, muchachos, el otro día, alguien me preguntaba, Jason, vas a enseñar a ser realista, ya estoy trabajando, en un seminario, especializado en realismo, esto también es primicia, pues esto, esto no se lo había contado, pues a nadie, pero ustedes, por estar aquí, se llevan siempre las noticias, al final, las bases del realismo, son las mismas, sino que, unas características, cambian, dependiendo de, qué tipo de realismo, se quiera hacer, entonces, estoy trabajando, en un, estoy, apenas estoy escribiendo, pues como el guión, porque no sé, cómo dividirlo todavía, pero voy a hacer un seminario, especializado en realismo, New School, eventualmente, haremos de otros, pues, pero por ahora, estoy trabajando, en el siguiente, por ahora, disfrútense este, muchachos, pero, entonces, la pregunta decía, como Jason, vas a enseñar a ser realismo, en el seminario, no, en el seminario, trabajo piezas realistas, como ejemplo, estos días, pueda comprármela, y yo con ganas, de ver ese seminario, que falla la verdad, o más adelante, habrá un cupón o algo, no lo creo, no lo creo que esté más adelante, porque, de verdad, que el seminario está súper completo, el seminario está demasiado, demasiado, demasiado bueno, mucha información, a mí personalmente, me ha costado vida, literalmente, eso es lo que a mí me ha costado, vida, aprender todo lo que les estoy compartiendo, el precio con cupón, es un regalo, muchachos, de verdad, que está súper, súper, súper increíble, nunca, en la historia, pues, de la humanidad, se había encontrado, un seminario, con esta información, tan barato, entonces, y 9 de abril, a la medianoche, el 29 de abril, a la medianoche, se cierran los cupos, o antes, recuerden que, además de que haya tiempo limitado, el, los cupos, si de repente, si de repente, se llenan los cupos, ahí en ese momento, se acaba, se acaba el descuento, lo que pase antes, o que se llenen los cupos, o que lleguemos, o que lleguemos al, o que lleguemos al, al límite, pues, del tiempo, eso, en mi canal de YouTube, tengo muchos reviews, para que, no solo veas tú, como funcionan las máquinas, sino, porque, porque, pues, puede que lo que yo haga, sea muy diferente, a lo que tú haces, y si yo te digo, Roland, cómprate, la, la Dragonfly, no sé qué, imitación, puede que esa no sea para ti, puede que esas características, que me están funcionando a mí, no funcionen para ti, entonces, lo que te recomiendo Roland, es que entres, y empieces, chequeate por ejemplo, de CNC, está buena, la corn, C-O-R-N, la mazorca, la probé hace poquito, está buena, probé también, la, la estigma inalámbrica, que también la probé hace poquito, está buena, la Master Pro, es de mis favoritas, está buenísima también, y, encuentras los, los links para todo eso, en la descripción de este live, y de todos mis cuentas, toda la información, con respecto a, les estoy compartiendo, este, este mes, pues, el que lanzamos el 30, y que ustedes pueden acceder, ya en prevento, ustedes ya pueden comprarlo, pues, pueden, presalvarlo, porque, ahora voy a explicar, por qué los cupos son limitados, porque, dentro de cada clase, muchachos, pongan las preguntas, en cada clase, déjenme saber, muchachos, cómo, cómo se está, cómo se está, viendo, cómo se está, escuchando, porque me dicen por aquí, que la imagen está lenta, o que el sonido, también puede ir lento, déjenme, déjenmelo saber, por ahí, en los comentarios, muchachos, si ustedes están viendo bien, la gente de Facebook, la gente de YouTube, déjenme saber, por ahí, si están escuchando, y si me están viendo bien, entonces, entonces, mientras tanto, les decía, por qué son los cupos limitados, no hay ninguna, pues, que no lo tenga, arriba de cada clase, ustedes van a tener, van a tener, un espacio, donde ustedes pueden hacer, las preguntas, esto no es algo, pues, como en las universidades, o en muchos lugares, donde el profesor, está por allá, por allá, por allá, por allá, lejos, y el estudiante, por acá, y el profesor, no tiene, las clases, son intocables, pues, eso no, eso no va a pasar, aquí ustedes tienen, un espacio, en la parte alta, de cada clase, donde si les surge, una pregunta, les surge, una duda, durante, durante la clase, ustedes la escriben ahí, eso, esa, ese, eso, ese renglón, está directamente, está directamente conectado, con mi correo electrónico, yo voy a estar recibiendo esas preguntas, y voy a estar súper, súper feliz, de acompañarlos, durante todo el proceso, muchachos, esto no se trata, de que ustedes, van a comprar un seminario, más noticias mías, no, aquí lo que más me interesa a mí, es que ustedes, obtengan la información, ¿por qué? porque en YouTube, es muy difícil, como les he explicado, hace un rato, parar y explicar, mientras uno está tatuando un cliente, que de repente, a veces los clientes, no todos son pues, como amables, no todos tienen, la misma buena actitud, hay millones, y entonces, en YouTube, no, en YouTube, no, no entrego pues, la información, entrego lo que puedo, a veces trato de explicarlo, por eso, con, con reviews, con cosas así, pero no es lo mismo, que un seminario, nunca, ahora, que si, que si hay, aquí, estigma, ajá, la estigma, dice, si voy a chequear, gracias Jason, con mucho gusto, brother, dice por aquí, Diego se pausa, se corta mucho, se corta mucho, pero se escucha bien, está un poco lento, se tranca, pero se arregla rápido, yo no veo, ni escucho nada, este momento, Juanpa, wow, no ves y escuchas nada, como supiste, que está ahí en la internet, aquí en Miami, y, y no sé por qué, no sé por qué pasa esto, Judiana Batiz dice, podemos entrar, cuando queramos, al seminario, voy a pausar esto, un segundito muchachos, y lo voy a reiniciar, el otro día, así como hicimos el otro día, no se vayan, voy a pararlo aquí, un segundito, y le doy a arrancar, de una vez, para que ustedes, para que, para que puedan, pues como, como escuchar, todas estas respuestas bien, no se vayan a mover muchachos, voy a, déjenme, déjenme saber muchachos, si se está viendo bien, de nuevo por favor, ya creo que pude solucionar, el inconveniente, que estaba, que estaba teniendo esto, pero, déjenme saber porfa, si se está viendo bien, muchas gracias, a todos los que se quedaron, a los que están, súper, súper, súper conectados, con la transmisión, de la noche de hoy, déjenme saber por aquí, le estaba, a ver, esto fue, turururú, ok, decía, decía, judiana, judiana decía, déjenme saber muchachos, aquí porfa, para, déjenme ver aquí, vamos a ver, qué dice la gente de Facebook, se escucha bien muchachos, se está viendo bien, creo que ya logré solucionar, el problema, creo que ya di con el chiste, pero, déjenme, déjenme saber muchachos, una vez más, muchas gracias, a todos los que se quedaron, a todos los que, a todos los que pues, están aquí, súper pendientes, le estaba contestando, la pregunta a judiana, que si pueden entrar, y ver el seminario, cuando quieran, sí, una vez que ustedes, adquieren el seminario, ese seminario es de ustedes, ustedes van a poder entrar, y estudiarlo, a la hora que ustedes quieran, desde el lugar del mundo, en el que ustedes se encuentren, y las veces que ustedes quieran, las veces que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, y desde el cualquier lugar del mundo, no va a haber, no va a haber inconveniente, con eso, ustedes simplemente, entran con el, con el usuario, o con el correo que crearon, y con la contraseña que crearon, aquí en la página, en la cual van a poder, hacer el seminario, entonces, eso pues, para judiana, que estaba, que estaba por ahí, saludos para Wilmer, dice hermano, Dios lo bendiga, amén, muchas gracias Wilmer, yo arranque a verlo recién, se veis, escucha todo bien, Leandro, muchas gracias parcero, muchas gracias muchachos, por aquí dicen, que todo bien, que todo bien, que sigue con lo que, con lo que te esté dando resultados, ahora, si de repente, no te gusta el puntillismo, definitivamente, vas a tener que darte el tiempo, de aprender otras técnicas, de practicarlas, porque, no las vas a poder, coger, a transición, de una técnica a otra, siempre hay ahí, como un tiempo, que no es un tiempo muerto, es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de práctica, pero es un tiempo, en el que uno, no ve muchos resultados, y mucha gente, le llama, es un tiempo muerto, pero yo no lo llamo así, porque es un tiempo, en el cual, yo estoy aprendiendo, entonces, si estás dispuesto, pues a darte ese tiempo, y aprender, aprender una nueva técnica, pues, como te digo, te va a tomar tiempo, pero si te gusta, el puntillismo de arrastre, te está dando buenos resultados, estás consiguiendo clientes, estás podiendo sacar, ese sueño adelante, sigue, brother, sigue conectado, sigue dándole duro, porque, los resultados, son los que te van a decir, como que, ok, aquí, por aquí es la cosa, por aquí es el camino, dicen, por aquí, se fue, es bueno comprar pigmentos, de China, hay unas réplicas, y dicen que son buenas, Fabián, la verdad, en cuanto a máquinas, puede que sí, porque pues las máquinas, las máquinas siempre, siempre, como que, digámoslo así, como que no hay un riesgo, tan alto, como con las tintas, pues la tinta, va a estar dentro de la piel, va a estar invadiendo el cuerpo, y si la tinta no funciona, si la tinta no, si la tinta no tiene las características, los registros sanitarios, pueden resultar tóxicas, en fin, entonces, yo no me confío mucho, de las tintas chinas, por ahora, por ahora, yo sé que esa gente es monstruo, yo sé que esa gente, son duros, y en cualquier momento, sacan algo nuevo, y la roda la pieza, ya sea variando profundidad, o separando los puntos, eso depende, después del gusto del artista, Borja, yo los uso, yo los uso bastante, la pregunta tuya, si uso los Grey Wash, si los uso bastante, a menos, a menos, y ojo, porque esto es súper importante, que la piel sea quemada, lo mejor es no usar tantos tonos de Grey Wash, lo mejor es utilizar negro puro, eso es lo mejor, en el caso, pues, de las pieles, de las pieles, de las pieles que sean, pues, como muy morenas, dice Jay Justi, ya estoy listo para el seminario, no veo la hora que empecemos, brutal Jay, el 30, nos vamos a ver por ahí, muchachos, después de este live, vamos a tener personas, pues, que quieren, seguir, seguir, pues, aquí, hablando, pues, conversando un rato, en Instagram, nos vamos a ver, un ratico, después de que,